Muchos me preguntáis por Instagram, por Whatsapp, incluso por Youtube que me ha hecho mucha ilusión ¿Por qué cuando ponéis separadores a vuestros coches os vibra? Si quieres saber por qué, quédate hasta el final, ¡DENTRO VÍDEO! Hola a todos, soy José de Todo Llantas Soy, aquí estamos otro vídeo más, otra semana más y hoy vamos a hablar sobre esas vibraciones que os dan los separadores, que me preguntáis mucho por privado, por Whatsapp, incluso por Youtube ¿Los separadores suelen dar vibraciones? Sí que pueden dar vibraciones ¿Por qué? Porque no sean de buena calidad y varios motivos más que os voy a explicar ahora Como siempre, me gusta hacer ejemplos visuales, aquí tenemos un Bob Allen Gold, que le vamos a montar las Abus, las AF15 y he aprovechado que le vamos a montar esas llantas para hacer este vídeo, para que lo veáis con ejemplos visuales, como me gusta, como bien he dicho ¿Motivos que puede llegar a vibrar el coche a la hora de poner separadores? A la hora de poner separadores a un coche, lo primero que hay que saber, hay que tener en cuenta, es poner unos separadores de primera marca Siempre lo digo, HR, Spacer, como bien los que tengo aquí, yo trabajo con Spacer OMP, A-Buds, por ejemplo, eso es lo primero Segundo motivo, puede ser que las ruedas estén deformadas o las llantas también estén deformadas o hechas un 8, digamos, que vayan dobladas al ir dobladas, cuando ponemos el separador, la vibración se agrava mucho más que antes, no la notarían mucho, justamente antes de poner el separador Otro motivo a la hora de colocar el separador en el coche por ejemplo visual que no asiente bien en el coche en este momento sí que está asentando bien, no sé si puedes hacer un poco de zoom está asentando bastante bien entonces, no tengo ningún problema, porque hay marcas Aliexpress, en varios sitios que se pueden comprar muy baratas que el separador es de muy mala calidad y aquí no asienta bien lo mismo pasa con la llanta Otro de los motivos también que pasa que cuando se ponen separadores puede ser que vibre el coche por esto mismo también, que ya lo expliqué en un vídeo ¿Escucháis ese ruido? Eso es, que tiene holcura el separador a la hora de centrar en el buje de la llanta Entonces se pondría un casquillo que también hice un vídeo sobre lo que es un centrador y para lo que vale y al poner esto, justamente aquí al entrar ya, no tenemos ninguna holgura y eso evitamos la vibración de cuando ponemos separadores al coche Como he hecho en algunos vídeos últimamente en un pequeño corte es para recordaros que ya tenéis en nuestra página web los separadores para poder comprarlos Justamente aquí abajo, dejad un enlace en la caja de descripciones Así que os dejo con el vídeo Ya sabéis, le dais al like y todas esas cositas y algún comentario que otro que también viene bien ¡Nos vemos! En el 90% de los casos, las vibraciones vienen por estos casos que os he enseñado visualmente como habéis visto Así que nada, esta semana ha sido un vídeo cortito pero eficaz para que entendáis por qué os vibra los separadores cuál es el motivo y si queréis más vídeos como este, justamente aquí aquí, os suscribís y el siguiente vídeo aquí y ahora os dejaré con unas tomas Así que nos vemos y suscribirse ¡Buen fin de semana! ¡Buen fin de semana! ¡Buen fin de semana!